Nací en la valle de Manzanillo Cuando mi madre murió y a mí me pusieron en un batallón Pedí mi traslado pa' el Guaraguanón De la infantería pa' la capital Pedí mi traslado para Pedro Prado Porque yo no vuelvo para el arsenal Yo no vuelvo no Yo tampoco Un cuchillo enero Daniel Yo traía siendo un muchachito Me guardía la vocación Yo salía a correr tierra solito Todo el polvo que traje yo Siento razo pa' traer el truquillo Una buena revolución Las mujeres me devoran el sueldito Si de nechuza me voy Y a mí me pusieron en un batallón Pedí mi traslado pa' el Guaraguanón De la infantería pa' la capital Pedí mi traslado para Pedro Prado Porque yo no vuelvo para el arsenal Y en la vela del Cabo Sánchez veniste Oigan lo que me pasó El teniente metió en palo y en romó A mi muchacho apresó Y así mismo vestidito de amarillo Cuando el teniente volvió Y amarré mi palo por la cintura Y así empecé a cantar yo Dame mi muchacho Para no soltar Y esa guerrera La mandí a lavar Si no le conmueve El palo llorado Dígame que quiere Si ya lo ordenado Dígame que quiere Si ya lo ordenado Cantaron los gallos En ese lugar Pedí mi traslado Para Pedro Prado Porque yo no vuelvo Para el arsenal Aquí al palo Yo te quiero ...to la gana El líquido suene De papá Dios En tu aparecer Trick, trick, trick Trick, trick ...trick, trick ...y te le digo ¡Ni pa allá voy a pegar! El maldito suene Joyado Pícalo, 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 pícalo Bacacito Chupa, chupa Chupa Escucha los sueños Bacacito Fíjate No Yo no vuelvo, no Yo tampoco